Hola a todos, yo soy Adriana Lucía y este 6 de marzo estaré junto al maestro Cholo Valderrama en el Teatro Julio Mario Santo Domingo. Estaremos en el gran lanzamiento del 34º Festival Nacional de la Música Colombiana. No se lo pueden perder, será un despliegue de alegría, de música, de paz, de celebración. Estarán las princesas de la canción 2019 y una cantidad de invitados especiales. Las boletas las pueden conseguir en primera fila y en las taquillas de Cine Colombia. Los esperamos, no se los pierden.